¿Qué es el número de personas fallecidas por COVID-19 o por enfermedades directamente relacionadas con la pandemia? Durante el mes de diciembre y en las primeras semanas de enero, el número de personas fallecidas por COVID-19 o por enfermedades directamente relacionadas con la pandemia se ha incrementado de forma alarmante en relación a los meses anteriores. Para los especialistas médicos que han estado liderando la campaña de información y prevención de la enfermedad ante la negligencia estatal, estas son señales inequívocas de que en Nicaragua ya estamos viviendo una nueva ola de contagio de la COVID-19. Y para analizar las tendencias del rebrote de la pandemia, cuál es su tasa de letalidad y la expectativa que ha generado el anuncio oficial de la llegada de las primeras vacunas en el mes de marzo, conversamos con los doctores Rafael Amador, epidemiólogo, Anneli Pérez, dermatóloga, secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense y con el doctor Carlos Hernández, salubrista. Y esto fue lo que nos dijeron. Gracias por ver el video. ¿Un nuevo brote de contagios? ¿Se puede hablar de un repunte de la pandemia? Partiendo de lo que reportó el Comité Científico Multidisciplinario a comienzos de este año, en relación a cómo estaba el comportamiento de la mortalidad utilizando los datos del Ministerio de Salud, se llegó a la conclusión de que lo que se estaba viendo permitía proyectar que estábamos comenzando a tener el comportamiento epidemiológico de casos que tuvimos en el mes de mayo del año pasado, que fue cuando comenzó el incremento exponencial de casos en el país. Por varias fuentes, cruzadas horizontalmente con colegas de los hospitales, están reportando un incremento de pacientes que están llegando a los servicios y que están siendo hospitalizados. En León se ha tenido reportes de lugares de la ciudad donde han habido brotes, grupos de familia, cuatro o cinco miembros de una misma casa que han estado confirmados casos positivos. Incluso el Ministerio de Salud ha llegado a hacer abordaje y actividades epidemiológicas en una familia que murieron dos miembros de esa familia, uno tras otro, con un día de diferencia. En lo personal, yo he ido viendo incrementos de casos de pacientes desde la semana, de última semana de diciembre para acá, casi duplicando semanalmente el número de casos. Es decir, que se está teniendo ese comportamiento que habíamos visto en el mes de mayo, que se veía claramente una duplicación de casos, de casos presuntivos, insistimos, porque nosotros nos basamos en la información que cruzamos de manera, digamos, empírica, si la queremos llamar de una manera, de los reportes que pasan los colegas, de los que conseguimos en la calle y de los que manejamos nosotros como casos. Sin embargo, el Ministerio de Salud, aunque reconoce que ha habido un incremento de contagio, únicamente registra cinco fallecidos en las últimas cinco semanas. ¿Cuál es la señal que le están dando las autoridades a la población sobre esta situación? Sí, bueno, si algo ha sido sistemático, el Ministerio de Salud es el subregistro, ¿verdad? Está teniendo el mismo comportamiento el subregistro y de negación de la realidad que mantuvo todo el año pasado. Y desafortunadamente, basado en ese comportamiento, también promueve la realización de actividades y conglomerados donde las personas se congregan, provocando un comportamiento de riesgo en una gran cantidad de la población que, a partir de la incitación del gobierno, acuden a los balnearios, acuden a los bares, acuden a cualquier lugar con una falsa sensación de que la situación es tan normal. Entonces, el hecho de manejar siempre el dato subregistrado está provocando que una parte de la población haya reforzado sus comportamientos, tratamientos, digamos, más relajados, que los está exponiendo a mayor contagio. Y ahí es parte de lo que estamos comenzando a ver en el incremento de casos. Doctora Pérez, en las últimas semanas han fallecido por lo menos dos médicos, varios miembros del personal de salud, y se conoce de que hay algunos, además, que han sido contagiados y se encuentran en condición bastante reservada de salud. ¿Qué información tiene la Unidad Médica Nicaragüense sobre el impacto de esta nueva ola en el personal de salud? En efecto, Carlos Fernando, hemos tenido la información, igual que estaba mencionando el doctor, que viene de los diferentes grupos que la Unidad Médica tiene en los territorios y también en Managua, del reporte de un aumento de los casos en los colegas, ya sea de casos incluso leves o moderados, pero en el peor de los casos que estamos viendo es en los casos graves. Ese incremento en el personal de salud nos llama mucho la atención, pero obedece definitivamente a un incremento sostenido en las últimas semanas de casos en la población en general. Y aunque quizás son médicos que no están viendo el COVID directamente, porque a veces son otras las especialidades de estos médicos, pero recordemos, Carlos Fernando, que a la medida en que la población va teniendo cada vez más casos, estas personas pueden tener incluso un COVID asintomático o muy leve, acudir a ver especialistas de otras, médicos que son especialistas de otras partes que no son en COVID, no son neumólogos, no son espectólogos o internistas, pero son ginecólogos o son incluso dermatólogos, qué sé yo, y están exponiéndose al virus de una manera que cuando aumenta la población en general, va a aumentar también la exposición al personal médico. Y lo que también nos preocupa es que ese relajamiento que hemos visto en la población, puede ser que también haya tocado alguna parte del gremio, en el que quizás las medidas no fueron las mejores aún con el conocimiento obteniéndolo. Y ahorita lo que hay que hacer es trabajar otra vez fuerte con el gremio médico y paramédicos para otra vez volver a tomar todas las medidas de manera estricta, de manera que no nos relajemos. Y también nosotros como unidad médica estamos en función de distribuir y seguimos distribuyendo equipos de protección personal que ya los habíamos estado, por decirlo así, recogiendo desde hace más de un mes porque sabíamos que esta ola podría venir dado que el gobierno no estaba tomando ninguna medida de prevención. ¿Qué es lo que define la situación actual? ¿Pueden las autoridades describir, saber, seguir las pistas de esos racimos, de esos pocos de contagio? Siempre, siempre, a pesar de que ahorita es evidentemente una epidemia que tiene un curso totalmente libre, no tiene barreras, si se promueven las actividades que estaba señalando el doctor Amador, conjuntamente con el relajamiento de medidas preventivas, aquí no hay manera de seguirlas así, la única manera de seguirlas es con acciones desde los servicios y la principal acción es las pruebas. Es la trazabilidad con las pruebas, que los casos detectados sean aislados, ingresados inmediatamente a tratamiento, en aislamiento, y la búsqueda de contactos. Porque además, en esta situación, encontrado un contacto con este positivo, ese ya nos lleva a otros contactos con él mismo y empezamos a poder rastrear el clúster, el racimo. Y ese sería la, digamos, el método más adecuado para poder decir que nosotros conocemos por dónde va la epidemia. En esta manera tenemos múltiples informaciones, algunas de ellas más consistentes que otras, pero no tenemos datos de territorio, no podemos establecer ritmos de crecimiento por territorio, por población, si son los adultos, si son los jóvenes, ni cómo se están trasladando de una ciudad a otra. ¿Qué pasa, doctor Amador, con la cooperación internacional que ha recibido el Ministerio de Salud? Donaciones, préstamo del Banco Centroamericano, del Banco Mundial, del Fondo Monetario. En efecto, hay información de que se están haciendo más pruebas, no se conocen los resultados, ¿hay alguna manera de monitorear, hay alguna suerte de rendición de cuentas de las autoridades de salud sobre en qué están invirtiendo esos recursos frente a este incremento que hay de la pandemia? Sí, bueno, primero la falta de información transparente en relación a todo eso que vos estás mencionando, por lo cual no me sentiría en la capacidad de responderte a todo ese amplio espectro planteado. Pero, por ejemplo, sí se sabe que las vacunas que se recibió en el monto de 28 mil aproximadamente, perdón, de las vacunas de la prueba, 28 mil que se recibieron en algún momento el año pasado, poco a poco ya comenzaron a ser utilizadas esas pruebas al grado que cuando se filtró la información del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, que se habían hecho aproximadamente 14 mil pruebas, de que de ellas un gran porcentaje había resultado positivo, entonces nos dábamos cuenta que con cierta discrecionalidad el Ministerio de Salud estaba haciendo uso de estas pruebas, precisamente entendería yo para los propósitos que estaba planteando el doctor Hernández, es decir, para partir de información objetiva, tratar de identificar los casos, sobre todo los asintomáticos, que pudieran entonces tratar de hacerse controles epidemiológicos y manejos en lugares específicos que evitarían el contagio en otras poblaciones. Entonces, eso ya ha sucedido también con la parte de todos los insumos para equipos de protección personal, que recuerden también que la sociedad civil trató por todos los medios y fue exitoso en recibir donaciones, tanto internacionales como nacionales, para tratar de apoyar al personal de salud dado a la identificación de poca capacidad de respuesta oficial en los medios de protección al personal expuesto y que esto también fue boicoteado en algunos momentos por las mismas autoridades tratando de canalizarlo todo por la vía oficial. Entonces, al final todavía tenemos información de que no todos los servicios ni todas las personas que trabajan en los servicios de salud tienen disponibilidad sistemática y adecuada correspondiendo a su nivel de exposición, lo cual significa que todavía, si acaso se ha hecho adecuado uso de las donaciones o de las compras realizadas, todavía no han sido suficientes para proteger adecuadamente al personal. Y bueno, parte de lo que se demuestra con eso es la muerte que tuvimos prácticamente en una semana de dos colegas, pues, que indica que sí han tenido grande exposición a gran carga viral y, pues, con el desafortunado fallecimiento de estos colegas. Esta semana, doctora Pérez, se produjo el despido de un médico gastroenterólogo internista con más de 25 años de experiencia en el Hospital Manolo Morales, el doctor Pablo Moreno. Él dice que se trata de un despido motivado por razones políticas. ¿Cuántos médicos y trabajadores de la salud han sido objeto de represalias de parte del gobierno simplemente por brindar información sobre lo que está ocurriendo? Lo triste de esto, Carlos Fernández, es que ni siquiera para nosotros lo consideramos razones políticas, porque razones políticas es que estés haciendo tal vez alguna declaración antigubernamental desde un orden, tal vez, partidario, yo qué sé. Pero en este caso, solo tal vez se pide información o, como se mencionaba anteriormente, se despidió médicos solo por recibir equipos de protección personal. Eso no es político, eso es humanitario y es científicamente comprobado que te necesitas proteger y no puede ser que al gremio médico todavía, a estas alturas, casi un año después de que se declara una pandemia que ha sido tan grave a nivel mundial todo lo que ha causado, en Nicaragua, los médicos tengan temor de recibir equipos de protección personal donados por, por ejemplo, por organizaciones como la de nosotros o incluso por sociedad civil. Es como un, es como una especie de satanización lo que es la protección y en ese caso nos parece todavía más inmoral porque esa protección es la que te puede salvar la vida de los médicos y es la que podría entonces definitivamente, ese es el médico que le hace frente a la pandemia y si lo dejas enfermarse y si lo dejas fallecer, ¿quién te va a atender a los pacientes que están enfermos? O sea, es una lógica que va más allá de algo político sino que algo definitivamente humanitario, científico, moral y esa posición de despedir médicos solo por pedir, por ejemplo, escuché que el doctor había solicitado o había dicho que había que hacer autopsia de los pacientes que habían fallecido por COVID-19 en Nicaragua. Eso es científicamente necesario para una comunidad médica. La comunidad médica es una comunidad que se apoya por datos científicos y el comportamiento de la pandemia en Nicaragua no se ha podido registrar como se debe. No se ha podido hacer estudios que sustenten cómo se comportó la pandemia en Nicaragua. Por ejemplo, en dermatología nosotros ya tenemos más de 10 casos reportados de lesiones en la piel a causa del COVID-19, pero no hemos podido nosotros o relacionados al COVID-19 comprobar esos casos porque no tenemos opción de mandarle la prueba de COVID-19 a los pacientes. Entonces, la parte científica también se ha visto golpeada. No solo la parte humana y médica, sino el conocimiento científico. El doctor Hernández ha analizado las tendencias de sobremortalidad según los datos oficiales de los últimos dos años y lo que ocurrió en 2020 de las personas fallecidas en exceso por neumonía, por infarto, por diabetes, por hipertensión que permite aproximarse a la realidad de lo que ha sido esta tragedia de salud. ¿Se puede estimar, doctor, cuántas personas fallecieron en el año 2020 como resultado de esas causas? El análisis de exceso que nosotros hicimos con los datos publicados por el Ministerio el 31 de agosto nos dan un equivalente de 7.569 muertes en exceso atribuibles a COVID-19. Es decir, con base a las cifras de muertes totales registradas en los certificados de defunción del CINEVI, Sistema Nacional de Estadística Terminal. Esa es una cifra mayor, muy, muy grande. Duplicaba o casi triplicaba en ese momento las del Observatorio Ciudadano y obviamente era, es monstruosa la diferencia con las cifras oficiales que en ese momento estaba reportando creo que 133 en la primera análisis 87 y en el segundo 133 fallecidos. El 31 de agosto. Ah, 31 de agosto. A 31 de agosto eso nos colocaba con los países que habían hecho estudios de exceso de mortalidad como el país que más alta mortalidad tenía en el planeta. ¿Sí? Nos competía mucho Perú y Ecuador. ¿Sí? Con estudios hechos más o menos a las mismas fechas. Hoy los estudios ya llegan al diciembre, los estudios de exceso de mortalidad ya llegan a diciembre. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? Estamos utilizando otra vez hoy por hoy a diciembre porque llevamos unos reportes que son un poco dolorosos y no, y uno no quisiera tardarlo, darles ningún adjetivo, pero son un tanto cínicos. ¿Por qué cínicos? Llevamos cuatro reportes epidemiológicos del MinSEN que nos dicen que las neumonías han reducido tanto con respecto al año anterior, pero desafortunadamente las muertes se multiplican por diez. En el siguiente nos dicen que las muertes por neumonía se multiplicaron por ocho con relación al año anterior y son cuatro reportes que dicen exactamente lo mismo. En cualquier parte del planeta un epidemiólogo que declara que reduciéndose la morbilidad se multiplica a tantas veces la mortalidad eso es para una emergencia epidemiológica grave e inmediata. ¿Eso quiere decir que los niveles de letalidad de la pandemia estarían aumentando en esta nueva etapa? Exactamente. Hoy por hoy hoy por hoy por mortalidad por neumonía que es por que es lo que nos pueden reportar ahorita ¿sí? Nos reportan reducción de morbilidad de todas las enfermedades que pueden ser reducibles por las medidas de prevención que se han implementado por lavarse las manos por distancia por mascarilla por todo eso es decir lo que son las respiratorias agudas la diarrea todo eso se redujo muy bien eso demuestra que se puede reducir y demuestra que en los años anteriores no había una política pública real para atender estas enfermedades y se mantenía eso como la epidemiología normal hoy por hoy redujimos y multiplicamos por bien la mortalidad eso es COVID mientras no se demuestra lo contrario ¿cuántas muertes tenemos de neumonía por por vigilancia epidemiológica no por SINEVI sino por por el ahorita nos tienen reportadas dos mil ochocientas muertes al veinte de diciembre cuando el año pasado murieron a esa fecha cuatrocientas muertes por neumonía estamos hablando de una neumonía ocho veces ocho y cinco punto cinco veces mayor ¿sí? es decir nos nos verifica el análisis del exceso de muertes nos está diciendo que las últimas cinco semanas antes del veinte de diciembre tuvimos un promedio de veinticinco muertes en promedio después de haber pasado un periodo de noviembre con un promedio de seis muertes por semana por neumonía es decir multiplicamos por cuatro veces en en las últimas semanas cuando estamos en eso eso fue lo mismo que mostramos de dos mil veinte cuando ya estábamos en la curva de ascenso del brote epidémico por eso nosotros podemos afirmar y ahorita estamos coincidiendo en aquella primera mitad en la primer brote no coincidimos tanto como ahora el observatorio ciudadano muestra perfectamente cómo las muertes de diciembre atribuibles a COVID tal y como ellos tienen su metodología y demás pasan a veintitrés después de haber tenido previos previos promedios de cinco es decir diciembre está subiendo y es una subida que parece lenta y ya con los indicadores que nos dice el doctor Amador la doctora Pérez y todo lo demás estamos combinando que todo todo parece indicar es como cuando alguien dice gallina lo pone blanco parece a huevo sabe a huevo huele que será que pasa doctora con las personas que están enfrentando los síntomas están recurriendo a los hospitales están quedándose en casa ustedes tienen alguna especie de termómetro de la atención de la población en cuanto a la concurrencia a los hospitales o la atención en el hogar por los médicos nosotros hemos estado haciendo el monitoreo con el proyecto de teleconsejería que lo empezamos en mayo del año pasado y por ejemplo hemos estado eso que está diciendo el doctor es bien interesante porque nosotros a finales de noviembre inicio de diciembre empezamos a notar un incremento más sistemático de las llamadas por COVID porque antes el número lo estaban utilizando para llamadas por otras enfermedades y en diciembre a inicios de diciembre comenzó este incremento pero por ejemplo todavía en la primera semana de diciembre los casos que nosotros hemos ido viendo eran casos leves la mayoría algunos casos moderados que son remitidos en teleconsejería que acudan a las unidades de salud pero eran quizás dos llamadas por día y ahorita ya en enero tuvimos un pico grande como el 3 de enero de 14 llamadas por COVID en un día o sea de tener dos por día a tener 14 por día entonces ya es un incremento en enero de casos y claro en la medida en que van aumentando las llamadas vamos viendo que ya no solo son casos leves sino que también ya empiezan a llamarnos casos moderados los pacientes o la gente que llama obviamente tienen mucho temor de acudir a veces a las unidades de salud y por eso llaman por teléfono porque no quieren ir a un médico o no quieren ir a una clínica hay siempre el temor de que se complique y que no puedan ver a sus familiares etcétera a veces en una casa hay hasta 5 o 6 personas enfermas la llamada obedece a 5 o 6 personas consultando entonces es bien importante en este momento hacer un llamado a la población porque todo parece indicar por lo que va diciendo el doctor Hernández por lo que nosotros estamos monitoreando que si estamos en la curva de ascenso de una segunda ola el anuncio que hizo esta semana la presidencia de la república la OPS el ministerio de salud de que en algún momento del mes de marzo el gobierno empezará a recibir diferentes vacunas y que le permitirá vacunar hasta el 55% de la población ha creado mucha expectativa entre la población sin embargo eso no va a impedir que continúe la ola de contagios que se está viviendo en este momento doctor Amador si ese es un punto muy importante Carlos Fernando si es cierto que se anunció que para marzo probablemente se pueda comenzar a recibir el primer paquete de vacunas sobre todo las que vengan vía del mecanismo de COVAX que es el grupo de parte de Gavi que es la agencia internacional para asuntos de vacunación a nivel internacional y en la cual Nicaragua por su situación socioeconómica es beneficiario digamos para recibir de manera equitativa la vacunación a nivel internacional esta va a ser una cantidad muy pequeña inicialmente lo cual la población debe entender claramente que las medidas de prevención y de higiene que se han estado reproduciendo constantemente haciendo llamada a la población que las cumpla no deben de dejar de hacerlas porque supongamos que vengan para cubrir un 20% de la población que va a ser la población si se hace adecuadamente como se ha hecho en otros países la población más vulnerable y la población más expuesta a riesgo en este caso es personal de salud a todos los niveles que están más expuestos a mayor carga virales y las personas de la tercera edad o personas más jóvenes que tengan alguna comorbilidad que al entrar en contacto con el virus puedan desarrollar la forma severa de la enfermedad entonces eso va a limitar de que la población que sea beneficiada con la vacuna va a ser todavía pequeña no llegamos todavía a la inmunidad de rebaño que es lo que buscaría en alguna medida con la vacunación elevar el porcentaje de personal ya inmunizado de modo que el virus ya no tenga mayor relevancia en su circulación comunitaria entonces para llegar a ese momento de inmunidad de rebaño va a pasar un buen tiempo y la población debe estar clara de que el hecho que se esté vacunando no implica que cambiemos nuestros comportamientos responsables que se pueden resumir en uno uso de la mascarilla lavado de manos no tocarse la cara aislamiento personal al menos dos metros de distancia evitar conglomerados y comportamientos que conlleven al riesgo de contagio esa esa cultura que ya en alguna medida se ha incorporado en el ADN nacional debe de mantenerse por mucho tiempo más es decir el 2021 doctor Hernández independientemente de cuál es el grado de avance que tenga en Nicaragua ese proceso de vacunación vamos a vivir con la pandemia vamos a vivir con este proceso de transmisión comunitaria digamos indefinido exactamente creo que vos lo has dicho de la manera más clara y necesariamente clara vean este este nuevo brote no sabemos cómo se va a comportar todavía tenemos muy datos insuficientes como para decir qué amplitud territorial qué rap qué rapidez cuál es la tasa de R que tiene este este nuevo episodio aspiramos creemos que va a ser un poco más lento no no va a ser tan vertical como subió el de mayo pero este va a ser un ascenso muy consistente y que va por lo que estamos viendo ya como hay virus en todo el territorio nacional va a tomar mucha más amplia población de que sean más graves o no más graves yo creo que va a depender es de si seguimos promoviendo las multitudes y la en los bacanales en las playas y eso porque esos niveles de la carga viral que se recoge en esos eventos es mucho más grande cuál cuál es el problema tenemos que combinar vacunación con control de la epidemia es un escenario mucho más complejo que si hubiéramos vacunado hace dos meses que estábamos como medio relajaditos aquí vamos a estar con servicios muy tensionados el plan que han acabado de publicar excelente nos parece muy bien saludamos esa publicación de un incompleto plan de compra ojo está muy lejos de ser un plan de vacunación este es un plan de compras incompleto porque el plan completo de compras nos dice cuándo pagamos cuándo nos entregan y cuándo empezamos a distribuir si entonces las fechas de entrega que hacen parte de cualquier plan de entrega de compras no están entonces es parte del plan de compras un plan de vacunación va a tener que combinar diferentes estrategias para llegarle a los diferentes grupos de población priorizados que ya el doctor Amador ha venido mencionando pero hay que enfatizar en una cosa con este plan la primeros grupos la primera fase de la vacunación tiene como objetivo reducir la mortalidad y eso hay que tenerlo muy claro es a reducir la muerte en los grupos prioritarios y la segunda fase si es a reducir la morbilidad es decir pero sobre todo cortar las cadenas de contagio para irnos aproximándonos cada vez progresivamente la inmunidad de rebaño si el cálculo son 55% con solo vacunas y calculando a partir de la sobremortalidad que población debería quedar inmunizada por infección si uno esperaría que estuvieran llegando la inmunidad con este plan que tienen y la tragedia de la epidemia que ya ha ocurrido entonces estaríamos llegando a un poco más del 60% de la población inmunizada con todas las dudas que esto tiene con respecto al tiempo que tiene la inmunidad que da la vacuna y que da la infección por último por último esto necesita una estrategia muy grande de comunicación transparente que genere confianza en la población tanto para la vacunación como para seguir enfrentando la epidemia con eficacia el costo que tuvimos durante 2020 tiene una razón estructural clave es que no hubo una respuesta nacional que fuera liderada por el gobierno que es a quien le corresponde y el único que puede hacerlo tiene que ser muy transparente en aclarar a la gente y educar a la gente sobre qué vacuna es cada una de dónde viene qué complicaciones puede tener qué efectos adversos le va a doler el brazo le va a dar fiebre sacar toda ideología y partidización de esta de esta de esta discusión sobre Sputnik todo el mundo ha querido especular pero vamos a ver lo único que podemos decir nosotros es que no han publicado los Sputnik Skutnik yo no 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 CC por Antarctica Films Argentina